Mediodía perdieron autoridades del lerdo para emprender la búsqueda del pequeño Leonardo Daniel Cruz Marrufo de tan solo seis años que fue arrastrado por las aguas del río Aguanabal en la villa de Nazareno. Los diferentes cuerpos de auxilio y voluntarios abocaron a localizar al niño, pero hasta 12 horas después de que la familia reportó que Leonardo había caído al río en una zona que los pobladores de Nazareno llaman los barrancos. Brian de Jesús, de 10 años de edad y primo de Daniel, fue el único testigo del accidente ocurrido el martes pasado cuando visitaban a su abuela y se fueron a jugar cerca del río. Solo escuchaba que tosía y lloraba cuando Daniel cayó al río. Familiares dijeron que reportaron el accidente de inmediato al 066 y con vecinos y amigos iniciaron la búsqueda en el río que ha registrado crecientes en los últimos días. Familiares del Infante denunciaron que cómo era posible que las autoridades ignoraran el llamado de ayuda. Hasta el momento se continúa con la búsqueda.